¿Qué opina de lo visto el día de hoy? Me parece una información bastante interesante, técnicas muy aplicables en el día a día. El reconocimiento de dónde estás ubicado en términos de cómo estás manejando el tiempo, en qué quizás errores de distracción estás incurriendo tú mismo, y poder identificarlo con esta información y además contar con una herramienta que te permita accionar sobre esos elementos que está causándote algún tipo de interrupción, me parece fantástico, súper útil, muy aplicable, muy práctico y agrega mucho valor. ¿Cuáles de las técnicas van a empezar a aplicar desde el día de hoy? ¿Cuáles de las técnicas van a empezar a aplicar desde el día de hoy? Desde el día de hoy, la primera que voy a aplicar es Pomodoro. La técnica Pomodoro me pareció fantástica. Es muy necesario, definitivamente, trabajar por bloques pequeños con sus respectivos descansos activos. Es muy rápido de implementar, se puede aplicar desde ya y creo que tiene unos beneficios indudables. ¿Su nombre es tu? Ramón Cabrera.